Música Por ejemplo, me hablas mucho de Saúl, tu hijo, de tu familia. Tú vives, yo creo que ese es como tu refugio. Cuando tú llegas a tu casa, tú sientes como que hay algo genuino, que ese entorno que está ahí no te va a fallar, no te va a decir cosas que no sientes, no te va a engañar. Yo llego a mi casa y para mí es una rutina invariable quitarme los zapatos, porque ese es mi antiestrés. Y estar con mi familia me encanta, tranquilo en casa. Y Saúl, de Saúl te quiero decir. Tu hijo Saúl. Mi hijo Saúl Roberto. Que es el único varón. Son dos varones. El otro es menor. Mi hijo Saúl es como mi conciencia. Y él anda siempre conmigo. Y cuando ando con él, le digo, ¿Tú viste cómo yo resolví ese problema? ¿Tú viste qué respuesta le di a fulano? Y él después me dice, está bien, muy bien, muy bien, papi. Mira, cuidado con fulano. Pero cuando está mal también te lo dice. Sí, sí, también. Papi, ten cuidado con eso, que tal cosa. El día que él vive de Sina, yo llevo a mi casa. Y está todo el mundo celebrando. Y me llaman de los pueblos, los compañeros. Pero a mí no, eso no me cosa, no. Eso no es grande para mí. Te comprendo. No es grande. Para mí es grande si yo puedo hacer algo por la educación. Pero el cargo no me llega. Yo llego a casa. Además, eso es pasajero. Eso es pasajero. Y yo llego a casa y le digo, está Saúl y Neferti conversando. Y le digo, ¿vieron el tuit? Me dijo, sí, felicitaciones, papi, muy bien. Y dice, Saúl, yo te voy a felicitar, pero yo no estoy contento. Porque ¿cuándo es que tú vas a tener tiempo para nosotros? Le dijo. Y le dije, pero ¿ustedes saben lo que va a pasar ahora? Dijo, Saúl, no tiene que decirnos que si tú eres el ministro de Educación, nosotros no podemos trabajar en ese ministerio por ética. Y se me mojaron mis ojos. Ellos se lo dijeron. Ellos me lo dijeron. No yo a ellos. No tuviste tú que decírtelo. No, Saúl me dijo, yo sé, papi, lo que va a pasar. Nosotros no podemos trabajar en ese ministerio por ética, porque no es correcto. Pero eso no nos preocupa, tranquilo. Juan de Lopalote, tú que eres un fotógrafo, has sido el fotógrafo de Roberto Fulcar. Hazme una fotografía de él. ¿De Fulcar? Un buen amigo, un hombre honesto, capaz, solidario por demás y siempre comprometido. Siempre actuando decidido hacia las más nobles causas. Trabaja duro, sin pausa, con la firme convicción de servir a la nación y a sus más sublimes causas. Y yo sentí una paz. Tú sabes que eso es lo que has forjado. Sí, y un orgullo de mis hijos, que piensen así. Ellos son emprendedores en el sector privado. Y yo le dije a Saúl, Saúl, haz el cálculo de lo que tiene la familia, porque el día que me juramente, entregaré mi declaración jurada de bienes. No habrá clase presencial en el primer cuatrimestre. Presencial es muy difícil, pero habrá proceso educativo desde el mismo 24, pero proceso educativo. De todas maneras, estás buscando un consenso. Sí, porque yo tengo que preparar ahora a los profesores en tecnología y con los profesores hacer una adecuación y una preparación con los padres. Porque el cuidar a los niños y acompañarlos en las tareas puede ser estresante y puede hasta hacerle daño al niño o crearle un estrés a los padres. Entonces vamos a entrenar a los padres y a la madre. Hay países donde se ha intentado y ha sido... Sí, muy difícil. Entonces tenemos que hacer ese proceso. Pero ocurre, Iván, que tenemos muchos puntos del país sin conectividad. Entonces vamos a generar conectividad. Ya estamos trabajando, de hecho, en eso. Y vamos a entregarle equipos tecnológicos a los estudiantes. Pero usen el canal educativo también, 17, para hacer las teleclases. Vamos a hacer una articulación de medios, de radio, de televisión y de cable, para hacer acompañamiento también. Y sobre todo, aún después, en el retorno a la nueva normalidad, cuando estemos en la planta física, que esa articulación de medios va a seguir, sobre todo para la educación en valores y la educación ciudadana. Y la reinscripción de los colegios privados. Yo sé que el ministerio no tiene, pero yo creo que debe crearse una ley. Eso de reinscripción en los colegios privados, ¿eso no es justo? Yo conversé con la asociación de colegios respecto de eso. Y le dije claramente, no le estoy hablando como ministro, sino como ciudadano. A mí me parece que en un momento como el que vivimos, no debiera cobrárselo una reinscripción a los padres. Porque todo el mundo ha tenido que gastar más dinero. Correcto. Por muchas causas y por muchos motivos. Aquí todos los presupuestos están desequilibrados. El tuyo, el mío, de todas las familias. Y cuando yo llegue, yo voy a generar un diálogo con los dueños de los colegios privados, con las asociaciones de colegios, a ver qué solución podemos buscar a eso. Y también a ver en qué medida puede el gobierno, el Estado, hacer algún nivel de contribución en esa materia. Porque como he dicho, es un problema que tenemos que enfrentar entre todos. ¿Y las pruebas nacionales? Este año no tiene sentido. Por supuesto. Este año es un absurdo. Por supuesto. Este año, si ni siquiera la prueba científicamente, no puede. Yo quisiera que alguien me pruebe a mí en un debate, que la prueba en un momento de estrés, como el del COVID-19, puede medir nada. Tú te examinas ahora y probablemente tú no respondas como responderías en condiciones normales. Codo a codo. Gracias. Con Dios. Gracias y yo creo que hay un gran desafío por delante. Sabes que lo tienes, ese gran desafío. Y la educación es la piedra angular de un país. Hay dos partes neurálgicas, que es salud y educación. Y el presidente lo sabe. Y tiene que tener buenos hombres y buen equipo ahí para que realmente pueda haber un desarrollo positivo. Gracias, gracias, Iván, por este espacio. Gracias por tocarme el corazón. He dicho cosas que yo nunca dije en mi vida. Dentro de mí, que soy político, que soy educador, que comunico mi idea bien. Hay un hombre tímido. Sí. A veces la timidez se confunde, porque me pasa a mí. Sí, yo en el fondo soy un hombre tímido. Lo que pasa es que desarrollo funciones que me obligan a comunicar. Tienes que sacar de abajo. Como profesor, como político, como catedrático, como consultor, mi don es hablar. Pero soy una persona tímida. Yo nunca había hablado, por eso te me tranqué muchas veces. Y creo que me... Pero mostraste tu corazón. Me derretí un poco. Gracias, gracias. Hemos estado hoy con este ser humano, este hombre, este político, este estratega, este profesor, que no viene a improvisar. Hay un plan creado para que la educación logre la evolución definitiva. Y de alguna manera también la educación logre humanizarse y logre adaptarse y readecuarse a estos tiempos. Roberto Fulcar, el ser humano, el hombre, el político, el profesor, hoy en Énfasis. Y aquí está el hombre, el ser humano, el político, el educador, emprendiendo el más grande desafío de vida. Y justamente su decisión ahora repercutirá en el futuro educativo de un país. Alimentado por el apoyo de su familia, camina mirando firme hacia el porvenir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!